Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente David Vázquez en Indianápolis y la nueva era Oye pero que sabor Oye pero que sabor En Connecticut el infamoso Johnny y la nueva era Oye nada más que cumplió Una vez más el infamoso Scrappy Y la nueva era Nueva York El inalcanzable Aldi y la nueva era Póngale sabor Y nuevamente Goza el mero mero de Brooklyn El infamoso Morales Vaya el sabor Música Música Y si quieres cumbia Grupo Quintana Música Grupo Quintana Música 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 Música